Tras el atraso de la construcción del puente de las Colinas del Yaqui, cual fue colapsado a más de dos meses por las fuertes lluvias en nuestra frontera, habitantes del sureste de nuestra ciudad viven cada día embotellamientos vehiculares en el puente Villa Sonora, ya que es el acceso principal a las más de 1.500 viviendas afectadas de las populosas colonias como Colinas del Yaqui, San Carlos, San Miguel y las Haciendas. Pues que ya deben de ponerlo lo más rápido posible, que es lo que están haciendo, se supone entre comillas que ya están haciéndolo, pero no se ve movimiento, ¿desde cuándo que no se ve? ¿Es mucho el embotellamiento que vive cada día aquí? Claro que sí, te tardas, pues nosotros ya vamos a tener más, como unos 40 minutos que venimos aquí. Pues siempre llegamos, perdemos los bonos de producción, de asistencia, por los encerramientos de los carros. ¿Todos los días vive este embotellamiento? Todos los días, siempre te hacemos cola para llegar a la fábrica y en la fábrica no te perdonan nada. Pues está muy mal, se han atrasado mucho con ese puente y hace mucha falta aquí. ¿Cómo le perjudica a usted todos los días? Pues en mi trabajo, porque yo trabajo aquí entrego de las tortillas y se me hace tarde por el embotellamiento aquí, pues y parece que no han querido arreglar puente, yo creo. Pero lo preocupante en este acceso vehicular no solamente es el tráfico que se realiza en la hora pico, sino es la ranura ocasionada por las lluvias donde se ve afectado este puente en el cual transitan vehículos pequeños como de carga, que si llegara a colapsar toda esta área sureste de nuestra frontera quedaría incomunicada. Está horrible, horrible, ya tenemos mucho tiempo, ya me acabó la gasolina aquí. ¿Algún mensaje que les quiera mandar las autoridades? Que le presten atención, que ayuden a la gente, que vean el puente, que vean que se está cayendo. ¿Cómo le perjudica a usted esto de ahí? Imagínate que se vaya a derrumbar y la gente que la lastime, que se caigan. Everardo Rivera, Mega Noticias.